Juan Carlos y Erasmo Ramírez no tuvieron una buena jornada en el último día de la temporada regular en las grandes ligas. Jay-Z fue el primero en subir a la lomita de los infartos y fue castigado por los bravos de Atlanta que le anotaron dos carreras a lo largo de dos innings y un tercio. El de la 14 de septiembre permitió anotaciones en la parte baja del tercer episodio cuando Elliot Johnson trajo al plato a Gerald Leir, producto de este error en fildeo de César Hernández. En la quinta entrada salió explotado cuando la emergente José Constanza batió sencillo al jardín central. Leir y Anderton Simon anotaron. Al final los bravos campeones de la división este de la Liga Nacional aplastaron 12-5 a los Phillies de Filadelfia para cerrar la campaña con su mayor número de victorias en nueve años. Posterior a esto Erasmo subió a la colina y no corrió con buena suerte, ya que los atléticos de Oakland no les permitieron pasar más allá de un innings y un tercio elaborado, fabricándole cuatro carreras. El ribense fue agredido en el segundo episodio con este imparable al bosque central de Chris Young. Derek Norris y Derek Barton anotaron. Seth Smith le conectó este doble a lo profundo del izquierdo central. Young anotó. De esta forma los atléticos aplastaron 9-0 a los marineros de Seattle y se declararon listos para la postemporada.